Música Diseñador de vanguardia categoría estudiante expotextil Perú 2018 Fiorella Franco, regresada del centro de altos estudios de la moda CEAM Y actualmente estudiante del quinto ciclo, la carrera de ingeniería textil de la Universidad Tecnológica del Perú UTP Música 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 Esa fue la colección Mágico Pasado, propuesta de damas y caballeros otoño-invierno 2009 Inspirada en la arquitectura medieval y la brujería rinsado con telas finas como el Dobby Estambul Paño Francés Muchísimas gracias Fiorella Franco Música Ricardo Quispe, egresado del centro de altos estudios de la moda CEAM Su colección, Inherente Esta propuesta masculina, otoño-invierno 1920 Está inspirada en la cosmovisión latina Y en su revalorización como un tema de concientización hacia nuestra tierra en esta época Tiene una línea de prendas estructuradas e influenciadas por las que se vuelan Realizadas con fibras naturales En las cuales resalta el uso de cuero de paiche y metales Los cortes a láser y el estampado con serigrafía La representación de estos detalles hacen alusión a simbolismos e imágenes de nuestra cultura peruana pre-inca Música 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 Esa fue la colección Inherente del gran Ricardo Quispe Música Muchas gracias Ricardo Luis Jauregui Y corte a láser al 40% Tomando en cuenta las bases del concurso de diseño De vanguardia corte a láser y sublimado Música 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 Y será la colección Antu de Luis Jauregui Música Música Lisbeth Rodríguez Estudiante del quinto ciclo del Instituto Chío Leca Fashion School Su colección Imperfection Colección para damas inspiradas en Jean Michael Basquiat Quien fue un artista, poeta, músico, dibujante y pintor estadounidense Realiza la colección a base de telas sintéticas con proceso de sublimado Las prendas son versátiles, divertidas, llamativas, con detalles en corte a láser Además del uso de materiales no convencionales como de resina y en plástico Música 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 ¡Gracias! 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 Lourdes Acevedo Estudiante del tercer ciclo del Instituto Chío Leca Fashion School Colección Vitré Propuestas de Damas Primavera Verano 2018 2018-19, inspirado en los vitrales góticos, realizado con lino punto Roma y raso con procesos de sublimado y aplicación de corte láser. La nueva paleta de colores primarios celebra el poder de la moda para generar confianza y el efecto es irresistible, usando un azul lavanda de pies a cabeza, demostrando la fuerza y belleza de la mujer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . 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 Yossi Salinas, estudiante del tercer ciclo del Instituto Superior Tecnológico Privado, Nina Design, su colección Cautiverio, propuesta inspirada en las aves, realizado principalmente en lino, con procesos de estampado, sublimado y corte láser. Presenta detalles delicados de aplicaciones y bordados. Los diseños destacan por la asimetría en cara tenida y la variación de colores. Yossiの miami bar. Yossi are the Warriors. Yossi dólares今 denen te Patrick masaắt Drama Mirda, . looks k This nature is a patella spin. Yossi damn WASK R galaxy جeney. Yossi все喜 Takah Yossi pasang, Yossi pasang, yossi yossi ¡Gracias! 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 Conozcamos al tercer lugar la señorita Karina Luján. ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Bienvenida Karina! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones Karina Luján! Tercer lugar en el concurso de su séptima edición, diseñador de vanguardia, categoría estudiante. ¡Felicitaciones! El jurado, calificador y nuestras marcas auspiciadoras nos acompañan en esta postal que quedará siempre. ¡Un aplauso para ella y para ellos! ¡Gracias! Karina Luján, tercer lugar. ¡Gracias! Cétimo concurso, diseñador de vanguardia, este año 2018. ¡Mil gracias Karina! ¡Conozcamos al segundo lugar! Llamamos al segundo lugar Su nombre es Cristian Rojas Bienvenido Cristian, segundo lugar Felicitaciones La señora Luisa Mezones te hace entrega de tu reconocimiento y premios respectivos acompañado de este espectacular jurado calificador y empresas auspiciadoras Empresas aliadas a este evento Felicitaciones Cristian Siempre las fotos y las cámaras están registrando este momento muy especial Estamos en Lima, Perú, esto es Expo Textil Perú 2018 Y esto es el séptimo concurso diseñador de vanguardia Para talentos, para la categoría estudiante Felicitaciones Cristian Rojas Y les pedimos con un aplauso, gracias Felicitaciones Y ahora sí faltan pocos segundos para conocer al ganador Imagínense, va a concursar a nivel internacional Y su nombre es Ricardo Quispe ¡Guau! Ricardo, felicitaciones Primero puesto Categoría estudiante Y el séptimo concurso diseñadores de vanguardia Y según lo anunciado también se te hace entrega de todos los Tomás, cheques Y una máquina Máquina está para ti Ahí la tienes Estruya, Ricardo Y estarás viajando Y con todo pagado Qué momento tan emocionante para ti Y para todos los que te aprecian y te estiman Un aplauso para el jurado calificador Por favor, público presente Para las marcas oficiadoras Y para este ganador Frita también se hace presente Y por supuesto todos Contentísimos de tenerlo aquí Una foto más Para el recuerdo Y para la difusión en medios, escritos En redes sociales Y una sonrisa amplia de ellos El jurado Y los auspiciadores Siempre acompañados de la directora de Expo de Exfil 2018 La señora Luisa Mezones Un aplauso final Para todos ellos Un millón de gracias Felicitaciones Ricardo Felicitaciones a todos De ustedes, público Mil gracias por su presencia Esto fue El séptimo concurso Diseñador de Vanguardia Categoría Estudiante Aquí En Expo Textil Perú 2018 Un millón de gracias A todos Gracias Gracias